Ustedes están privatizando empresas porque este DNU permite la privatización de empresas públicas y lo están haciendo sin ningún empacho mientras nos entretienen acá en esta comisión y que van y que vienen y que nos ponemos de acuerdo y moción va, moción vienen. La gente no es tonta, déjense de hacer los pelotudos y de mirar para otro lado. Sépanlo, acá hay cómplices de esta maniobra dilatoria, no es la Libertad Avanza, es el PRO y es parte de la Unión Cívica Radical que no se asume la responsabilidad que tienen como diputados y senadores para sentarse a la sesión en el recinto, ir, dar cuórum y rechazar este DNU o mínimamente exigir que hoy se dictamine en esta comisión. Por eso hoy hemos traído el dictamen de rechazo, porque no queremos seguir haciéndole el caldo gordo, ni a Pagoto, ni a la Libertad Avanza, ni a Javier Milei que no quiere mandar a los funcionarios a explicar este DNU. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!